Vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta mañana. Como saben, tenemos hoy bastante trabajo los coordinadores nacionales y estoy segura que con el compromiso de todos lo vamos a sacar adelante, pero quisiera hacer buen uso del tiempo reducido que nos queda a lo largo del día de hoy. Para esta reunión de esta mañana habíamos circulado un proyecto de agenda que está colgada en la intranet y todos la recibieron. Y yo les invitaría a que la tengan presente. Voy a dar un corto saludo a todos los coordinadores nacionales, a los responsables de cooperación. Felicitar a los responsables de cooperación por dos días de trabajo arduo con excelentes resultados y también dar la bienvenida a Rebeca y su equipo a esta ciudad de Cartagena en donde nos encontramos ya en la recta final de nuestra cumbre. Quiero agradecer a cada una de las delegaciones que están aquí con nosotros el día de hoy por participar en estos trabajos de estos últimos dos días, pero también por todo el apoyo, el acompañamiento, los buenos consejos que nos han dado a Colombia como Secretaría Pro Témpore a lo largo de dos años desde cuando asumimos esta tarea en Veracruz. Ha sido un trabajo en equipo que creo que es una demostración del buen ánimo y del compromiso y la voluntad con que se trabaja en este mecanismo en donde no solo la agenda es positiva sino que también la actitud con la que venimos todos es para trabajar sobre lo que nos une, para buscarle soluciones a lo que nos diferenciamos un poco pero siempre pensando en un objetivo y en un beneficio común para nuestros países y para nuestros ciudadanos. Quiero reiterar el compromiso de Colombia con este mecanismo con cada uno de los países que están aquí que nos han acompañado en el último mes en momentos muy importantes para la historia de Colombia y agradecemos, también queremos agradecer muchísimo el respaldo que nos han dado a través de los últimos años y meses en este interés que tenemos por alcanzar la paz estable y duradera para nuestro país. Vamos a trabajar hoy para sacar adelante la declaración política, para darle una revisión al Pacto Iberoamericano de Juventud y vamos a recibir ahora el informe de nuestra coordinadora para los temas de cooperación, la embajadora Andrea Albán. Creo que al final todo lo que va a salir de la cumbre de Cartagena va a ser materializar la decisión de nuestros gobiernos de seguir fortaleciendo el espacio iberoamericano que es lo más importante, es un proceso que lleva ya bastantes años, se inició en Cádiz en 2012, logramos materializar los mandatos en Panamá y arrancar la implementación una vez México asumió la Secretaría Pro Tempor y creo que vamos bien. Tenemos sesiones de trabajo arduas para el día de hoy los coordinadores, yo no quiero extenderme más, reiterar el agradecimiento, reiterar la bienvenida a Colombia y a Cartagena de Indias. Los temas de derechos humanos, digo, la primera observación que hago aquí, hay un vínculo muy directo entre, es un llamado a las empresas para que garanticen el respeto a los derechos humanos. Y hago simplemente un recuento muy general, esta es como el entregable que le quiere dejar Colombia a esta cumbre, la cumbre número 25, destacando el valor que le damos a la población joven en nuestra región, que no es menor, y teniendo en cuenta también que el tema de juventud no ha sido tratado sino en una cumbre que fue la de San Salvador en 2008, y aquí queríamos tener como hacer dos énfasis. Primero, por supuesto, poner el tema de los jóvenes en el centro de nuestros debates y de nuestros acuerdos en esta cumbre número 25, y también teniendo en cuenta todo el espíritu de renovación del espacio beroamericano y el fortalecimiento de la Organización para la Juventud, de la OIJ, queríamos también hacer este trabajo que presentamos a consideración de todos ustedes. Como saben, llegamos a este pacto después de que en cada uno de nuestros países se hizo un trabajo a través de nuestras autoridades de juventud y con las organizaciones de juventud de nuestros países, se hicieron los foros nacionales, escuchamos las voces de los jóvenes, llegaron cada uno a estos compromisos y después los países los respaldamos, y en el mes de septiembre, durante una semana entera en Medellín, se dio el foro de la sociedad civil, en donde participaron principalmente líderes juveniles, se hizo un diálogo que se llamó diálogo intergeneracional, en donde participaron líderes juveniles, académicos, empresarios, y después se llegó a la reunión de ministros y altas autoridades de juventud en los países, o responsables de juventud, en donde cada país promovió uno de estos compromisos que quedaron aquí consignados. Entonces, es importante fortalecer, como dice, fortalecer y mejorar los mecanismos, no estamos comprometiéndonos a temas asociacionatorios o tribunales de justicia ambiental, que es lo que nosotros soñaríamos, con Ecuador nosotros queremos establecer un tribunal de justicia ambiental, pero no estamos ni siquiera diciendo eso, estamos dando un paso para avanzar y fortalecer y mejorar los mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos, yo creo que eso es algo absolutamente… Este es el de Empresas y Derechos Humanos. El del agua y el de Guatemala sobre fortalecimiento del Estado de Derecho, vamos a dejarlos de lado. Los invito a que pasemos a ver de nuevo la resolución, el proyecto de resolución de Cartagena. Tener un observador con una función específica o un valor que le da en ese ejercicio. Como en algunos procesos que tenemos, que podemos tener 30, 35, 40 organizaciones… De conocimiento, cohesión social y cultura, para beneficiarnos más de un vínculo más cercano con los observadores y de la cooperación que ellos puedan brindar de esta propuesta. Y también es, porque ya lo habíamos hablado, sobre todo ahora en julio… Teníamos dudas sobre el procedimiento. Solo me voy a referir a tres cosas esenciales. Si hubiera cumbre, aprobaran el estatus de observador asociado y consultivo. La incorporación será ratificada en la declaración, de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima cumbre o de la cumbre correspondiente. En vez de considerar y aprobar, simplemente poner, examinar. No veo tampoco inconveniente para que los ministros de Relaciones Exteriores consideren la aprobación de esas solicitudes. Perfecto. Costa Rica y Cuba. La lógica es que ellos puedan aprobar y si hay que dejar esta referencia que sea ratificada… O sea, queda mejor si quitamos ese para antes de considerar, ¿no? Gracias, Adriana. Aquí una pregunta, el protocolo adicional y constructivamente para la… No nos cabe la menor duda. Si no hay comentarios, vamos al numeral cuatro. Y toda la sustentación que hizo del punto fue muy emocionante. Nos sentimos muy bien representadas las mujeres durante esa discusión. ¿Cuál es el texto original? Y de hecho, la propuesta chilena y uruguaya fue negociada. Costa Rica. Gracias, Presidencia. Y agradecerle también. Es un tema que se está llevando en distintos ámbitos porque es un tema clave y fundamental. El tema de la gradualidad, el tema de los criterios, el tema de las brechas estructurales, el tema de la calificación y la… Con esta nueva redacción y cerrado este párrafo que era el único que estaba pendiente. Y entiendo que la delegación de Portugal hizo la inserción de esos otros términos. Es un presupuesto por el mismo importe y con la misma distribución de ese importe por capítulos. Se avanzó en el seguimiento y evaluación de la fase final de la plataforma de seguimiento de la cooperación iberoamericana. Por favor, transmítanle a la canciller María Ángela Holguín nuestro agradecimiento. Un breve balance sobre la implementación de los mandatos de Veracruz. A todos los países les pediría que hiciéramos ahora un esfuerzo grande. Quería agradecer a la flexibilidad. Y yo le doy la palabra a la delegación del Perú. Quería agradecer a la coordinación por haber hecho las consultas del caso. Nosotros estamos interesados en que tengamos un consenso sobre este texto. Muchas gracias. También hay capacidad de apoyar el texto que presentaron ustedes ayer. Gracias. No tengo ningún problema en aceptar la... Insisto, si para Bolivia es importante... En el segundo, justo en la segunda línea, en el segundo paso, con respecto de instar a los gobiernos de España y Reino Unido... Lo que se creería era fortalecer las instituciones nacionales que tenemos en cada país en materia de juventud. Si se va a hacer referencia, creo que se hace referencia al lenguaje acordado completo. Yo creo que hemos cumplido a cabalidad con el mandato de la renovación institucional y también con la construcción de una CIGI mucho más cercana a los países y a los gobiernos, con una incidencia más palpable en la vida de las personas.